Se encuentra precisamente en entrevista la maestra Andrea Guadalupe Ruiz Benítez. Ella es responsable del Centro de Investigación Económicos y de Negocios del ITZON, que le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Muy buen día. Muy bien, muy buen día. Muy bien, gracias a Dios. Qué gusto saludarla. Qué bueno que están con nosotros aquí maestros del ITZON para hablarnos de las buenas nuevas que tiene el Instituto. Sí, así es. Pues primero que nada quisiera dar una invitación en general. Este tendremos ahorita un evento en marcha que se llama el Mercadito Emprendedor de Estudiantes ITZON. Es la primera ocasión que nosotros realizamos este mercadito y pues se hizo con la intención de darle a los alumnos un espacio para que ellos puedan ofrecer sus productos o servicios que actualmente ellos venden. Esto surgió con el objetivo porque ellos tienen un WhatsApp como de mil emprendimientos más o menos. Entonces los muchachos entre Campus Campus avisan qué es lo que tienen disponible y pues a los mismos trabajadores o maestros pues les venden sus mismos compañeros. Entonces nosotros dijimos mira qué buena idea. Ahorita pues la institución va muy de la mano a lo que viene siendo el emprendimiento y pues en cada curricular pues van cambiando esta parte. Antes teníamos la materia de emprendimiento como tal y ahora se llama innovación tecnológica. Entonces de ahí surgió la idea de darles espacio a los alumnos. Entonces este evento se quiere realizar el día miércoles 18 de octubre de 9 a 2 de la tarde en el ITZON Campus Niner. Entonces de ahí surgió la idea de este Mercadito Emprendedor. ¡Excelente! Hay que asistir y es la primera vez que se va a realizar. Así es. Es la primera vez que se va a realizar. Tendremos participación de estudiantes con diseños de arte, accesorios, ropa, bebidas, comida. Como tal la verdad nos ha llamado mucho la atención la respuesta que hemos tenido tanto en medios como en redes sociales y pues los alumnos también motivados. Tuvimos alrededor de 100 emprendimientos registrados sin embargo no contemplábamos que esto se iba a salir tan fuera de control pero solamente pudimos seleccionar a 50 emprendimientos por ser la primera parte. Entonces queremos nosotros seguir trabajando para el siguiente evento, o sea pues adecuarnos a la demanda que hemos tenido gracias pues a estos alumnos que pues se animaron a participar con nosotros. Este, tanto de las redes sociales como de las áreas encargadas de la institución, pues también como lo mencionaba al inicio está el RC Universitaria que es Responsabilidad Social Universitaria y es incubadora de empresas ITZON. Entonces nosotros empezamos a darle difusión a estos emprendimientos de los jóvenes y hemos tenido muy buenas respuestas. La verdad que esto que nos comentas es importante resaltarlo y enaltecer, enaltecer lo que está haciendo el ITZON. ¿Cuáles son los giros que más están haciendo ahorita los jóvenes? Porque es importante saber los emprendimientos de las nuevas generaciones. Así es. Mira, yo creo que tiene mucho que ver las carreras que ahorita están participando con nosotros pero la mayoría de ellos se van mucho por lo que es el diseño y los accesorios. Entonces, tanto como en los celulares que nosotros tenemos las fundas, ellos hacen pinturas a mano, también hacen así como que bordados en la ropa, pues también rotulan en ropa, pues ya sea deportiva o normal, ¿no? Entonces también ofrecen sus mismos servicios para los mismos emprendedores, hacerles todo la parte del marketing, ¿no? Entonces, la verdad sí es muy interesante y muy importante y creo yo que los muchachos se motivan al ver que existe áreas en las universidades que pues no los dejan de la mano y pues para que ellos puedan sobresalir, ¿no? Entonces, muchos de los, ahorita de los estudiantes realizan estas actividades para poder sacar adelante su carrera. Entonces dijimos nosotros, ¿por qué no nosotros mismos apoyar a estos estudiantes para que puedan ellos sobresalir? Claro, a mí me tocó estar en la universidad y recuerdo una compañera, a una buena amiga que vendía manzanas enchiladas, que vendían dulces, que vendían zapatos en catálogo. O sea, hay gente que es muy luchona y que busca salir adelante y que vienen de los campos y que precisamente aquí de la ciudad también buscan emprender para apoyar a la economía, a pesar de que tengan buenas calificaciones. Bueno, no a pesar, sino que esto es una sumatoria de todas las buenas noticias que puede hacer un alumno. Tener buenas calificaciones, trabajar, emprender y obviamente, pues, ayudar a la familia. Sí, así es. Este, creo yo que ahorita es, sí, para muchos es complicado, ¿no? Tener esos recursos necesarios, pues, para sobresalir. Sin embargo, creo que ya depende de uno el querer hacer la intención, ¿no? De salir adelante y decir, ¿sabes qué? Voy a sacar mi carrera. Y entonces, ¿qué más? Pues, que el mismo instituto les ayude a ellos a obtener todos esos recursos necesarios, pues, para que puedan sacar adelante su carrera. Perfecto. Ahorita nos dices que son alrededor de 50 emprendimientos. Se registraron 100, seguramente los otros 50 van para la otra etapa. Sí, así es. Igual, de hecho, ellos no es como que se les dijo un no, sino si cumplimos con nuestra convocatoria como tal. Se pudieron haber incorporado con otros de sus compañeros que son del mismo giro, para que también conozcan sus productos o servicios, pero sí queremos, pues, que darles un espacio más grande para que ellos, pues, tengan en realidad su propio stand. ¿Está abierto a todos los cajemenses? La invitación para que puedan asistir a consumir, sí. Está abierta a todos los cajemenses para que apoyen a estos estudiantes. Como les comentaba ahorita, sería el día miércoles de 9 a 2 de la tarde. Tendremos también stand de nuestras áreas de la universidad con información de lo que nosotros realizamos. Perfecto. Además de este, pues, evento tan importante que van a tener el miércoles, ¿qué está haciendo este Centro de Investigación Económicos y de Negocios? Ah, así es. Este, el Centro Económicos y de Negocios brinda capacitaciones, brinda certificaciones, así como también, pues, brinda las oportunidades que tienen los empresarios, no, por fuera, muchas veces necesitan de estudiantes para tener prácticas profesionales o para realizar también otro tipo de proyectos. Te comento que ahorita, en el mes de noviembre, estamos en colaboración con Cajeme Cómo Vamos, que es una asociación donde busca la percepción de los ciudadanos cajemenses. Entonces, salen con alumnos de ITSON, de Servicio Social, a encuestar a la comunidad y ven, al finalizar, se hace un informe, el cual se le presenta al gobierno para ver cómo estamos en cuestiones de infraestructura, de servicios, los regidores, gobernadores. Entonces, muchas de las personas vemos que desconoce de estas informaciones tan importantes, ¿no?, de aquí en la ciudad. Entonces, sí tenemos el apoyo. Entonces, también está abierta la invitación si se les interesa que algún empresario tener alumnos de Servicio Social, prácticas profesionales, pueden acercarse a la universidad. Contamos con convocatorias donde nosotros le damos la difusión a esos proyectos y reclutamos a esos alumnos para que puedan apoyar en esos proyectos con los empresarios. Perfecto, maestra. Pues muchísimas gracias. Qué buena noticia trae el ITSON para todo el público del Diario del Yaqui y de Sonora Diario. Nos vamos a echar la vuelta el próximo miércoles. Muy bien. Muchísimas gracias. A partir de las nueve, ¿verdad? Sí, a partir de las nueve. Perfecto. Muchas gracias, maestra. Estamos a la orden. Muy buen día. Pues ahí están las buenas noticias por parte del ITSON. Y nosotros seguimos con noticias del municipio de Navajoa, porque lamentablemente el ayuntamiento tiene alrededor de 120 demandas activas.